¡Súlame! ¡Vamos! ¡Oh no, no, no! ¡Pero no frenes! ¡Que déjame ir por ahí! ¡Bueno! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay no quiero te pillan a nadie por favor! ¡Ay no, no, no! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No he acordado ni... Ah, ya sé. Ya sé, ya sé. Man, Rape really wants us out of the picture. No, ya, ya, ya. Think we lost them. No, no. Ya. We can never, ever come back to this game. Add it to the list. Whoa, 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 what can... Really? You got a 4x4, go around. Hang on... Sorry fellas. First time driver here. Menos más que no puedo estar ahí. Hey, creo que es él. Ahí. Ay, es un motito, pobre.